Un mensaje de las cosas sociales que suceden. Esta tragedia de San Francisco, Macorí, ¿cuál es tu opinión? Sí, ha sido muy doloroso. La sociedad se ha estremecido con esto que ha ocurrido. Ese saldo fatal impacta mucho, no solamente a la comunidad y a la provincia de Duarte, sino a toda la sociedad dominicana. El llamamiento es a toda la familia, a toda la sociedad en sentido general. Hay un acompañamiento que se debe tener con los hijos en todas las etapas de su vida, en todos los procesos. Y creo que a través del diálogo, del seguimiento y de una constante observación se pudiesen de cara al futuro evitar tragedias como esta que lastiman mucho y alteran mucho la sensibilidad del pueblo dominicano. Muchas gracias.